Un grupo de 25 salvadoreños varados en Panamá, con los cuales tenemos contacto. Nuestra solicitud concreta es que se nos permita llegar a nuestro país para afrontar esta crisis en nuestra patria y con nuestras familias. La pandemia de COVID-19 ha dejado a miles de salvadoreños acorralados en otros países. Solo en la base de datos del Centro de Operaciones para la Asistencia Cónsula Remota se contabilizan 2.000. En este listado se encuentra un grupo de con nacionales que viajó a Colombia para recibir capacitación y ya no pudo regresar. Ellos tenían programada una visita de 15 días al país suramericano, pero cuando era el día de retornar, El Salvador prohibió el ingreso de aviones comerciales. Nosotros ya no pudimos retornar a nuestro país, que es El Salvador. Estamos preocupados porque nosotros veníamos y nuestro regreso estaba para el 17 de marzo. Ha pasado el tiempo y no hemos podido regresar en mi casa. Tengo una niña de 7 años que me está esperando en casa, que esperaba que su mamá regresara pronto. Y ha pasado el tiempo y no hemos podido regresar. Vinimos 15 personas en esta casa. Sin tener previsto el cierre del aeropuerto internacional enfrentan otro problema. El dinero escasea y deben cumplir con responsabilidades como el pago de alquiler y alimentación. Tras cumplir con el formulario solicitado por Cancillería Salvadoreña, lograron recibir ayuda, aunque aseguran que continúan con el deseo de regresar al país. ¿Qué es lo que nosotros queremos, señor presidente? Queremos regresar a nuestro país. Entre nosotros tenemos personas, hay una persona embarazada, tenemos personas de la tercera edad. Nosotros nos hemos cuidado, estamos llevando todas las medidas de prevención. De hecho, tenemos personas que son personal de salud que también nos están ayudando en esa área. Con nacionales solicitan al gobierno agilizar los procesos para ingresar al país nuevamente antes que se continúe expandiendo el COVID-19. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares.